Estos jovencitos que llegaron al sete con todo, con muchas energías. Ahí estaban presentando a Dana de 10 años, que por cierto, era muy chispa. Y también el Ibelec tenía habilidades en los videojuegos. Ahí estaban viendo las habilidades de cada uno de ellos. Y les cuento que tuvimos un concurso bastante rígido. Esto fue en Costalados y mira nada más lo que pasó. Él también está colocando pelotas en su recipiente. Les cuento que... Ahí está Dana saltando. Siga, 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 siga. 10, 9. Lo cierto que por eliminación, la ganadora de Encostalados es... ¡Dana! Oigan a Dana, a Dana le fue bastante bien en esos concursos. Porque con Esperancita también se lució al ritmo cumbia. El Ibelec ganó otro concurso. Primero vamos a ver a Esperancita, a ver qué tal. ¿Qué fue lo que? ¡Dana, de la salsa! Ahí está el Ibelec cambiando de espacio. ¿Qué trae? 5, 4, 3, 2, 1... La tecno cumbia que te traigo te dará. La fe está repitando dos. Porque esta canción... Miro alrededor... Que hay una... Cochi, ¿por qué no hace las tareas? Porque es que está interesante el chisme que me están contando. Cochi le va a ir mal en la clase. ¿Cómo se llama el aparato donde se calienta la comida? Microondas... ¡Correcto! Educación física... ¡Ejercicios! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Merry has a little lamb! ¡Little lamb! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! Mencione un nombre común para perros. ¡Firulais! 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 ¡Cállelo! ¡Sállelo! No creo que piense que jugó Free Fire. ¡No, no, no! Nadie piensa eso. ¡No te preocupes! ¡Ay, ay, ay! El Imedec y Dana definitivamente la gozaron. Ambos ganaron la misma cantidad de llaves. ¡Ajá! Te cuento, 3 a 3 quedaron. ¡Empatados! Porque en esta edición decidimos dar una llave por concurso. ¡Qué bueno! ¡Ay, ojalá que a mí me hubiera pasado igual! Pero mira nada más, lo que ocurrió al final es histórico. ¡Ajá! Ambos utilizaron sus 3 llaves, pero no abrió el candado. No puede ser. Pero nosotros somos buenos, estamos en vísperas de diciembre y decidimos que ellos eligieran todas las llaves de la ruleta. ¿Quieres ver lo que pasó? ¡Vamos a ver! ¡Qué interesante esto! ¡Nervios! ¡Vamos, Eli! ¿Era posible que no la van a sacar? ¡No abrió! Si abre, eso es suyo. ¡No abrió! Está tomando su llave. ¡No abrió! ¡Sí! ¡Dana! ¡Abrío! ¡Atención, señores! ¡Abrío! ¡Atención, señores! ¡Abrío! ¡Es tuya! ¡Esta vez sí es tuya! ¡Esta vez sí es tuya! ¡¿Cómo te sentís? ¡Alegre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Eso! 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 ¡Hermanito con Dora!